Música 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 Miren, cuanto a que nada Muy pero muy buenas tardes, noches ya Porque ya prácticamente creo que es noche Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien Tuvimos encuentro de cualitas de fútbol Organizado por el Deportivo Cultural Por el fútbol de inferiores La verdad, con un día que arrancó Por ahí, que parecía que se complicaba Después al mediodía Hasta se vino un poquito de llovina Una llovina que por ahí se hizo bastante molesta Pero después finalmente terminó Como lo decíamos nosotros también El día de la jornada, ¿no? Terminó a sol pleno Sí, terminó lindo Gracias a Dios Pudimos, todo lo que teníamos pensado Bueno, estoy contento porque lo fue bien Vinieron varios equipos Y bueno, contento Muy bien salió todo Bien Donde se pudo desarrollar todo Sin ningún tipo de inconveniente Sin ningún problema Inclusive al final Ustedes también pudieron Hacer un poco, si se quiere, por ahí La práctica de los equipos Que van a estar participando En el torneo de Canal 12 Que están participando En el torneo de Canal 12 Inclusive con la gente de Once Tigres, ¿no? Sí, estuvimos con la gente de Once Tigres Hicimos amistad Y ellos también juegan el domingo este que viene En Canal 12 Van a jugar antes que nosotros Así que, bueno, hicimos una práctica con ellos Y lindo, muy bien Bien Miren, con respecto al tema de Canal 12 Con respecto a este tema en particular ¿Cómo es la situación para el partido que se va a disputar Por el lado del Deportivo Cultural Y la gente del Club de Niños Feliz de la Tordilla? Digamos, ¿cómo tiene que darse todo para poder clasificar? Nosotros tenemos que ganar el sí o sí Para clasificar Porque el primer partido perdimos 2-1 Y después Tordilla empató 1-1 con Cruz del Eje Así que, tenemos ganas sí o sí nosotros Sí, así que no hay otro resultado No hay otro resultado No, pero estamos bien Estamos confiados Los chicos, viste El primer partido nosotros Viste los nervios Los chicos por ahí El primer partido cuesta Pero bueno Yo pienso que tenemos un buen equipo nosotros Para poder ganar Así que, bueno Pero el fútbol tiene sus cosas Pero nosotros estamos confiados Que podemos ganar Bien Esto de la participación De cada vez más equipo De aquí de la zona O por lo menos Vecinos nuestros de la ciudad Es importante siempre, ¿no? Porque el torneo de Canal 12 Es un torneo que ya No vamos a hablar nosotros De lo que es el torneo de Canal 12 Porque bueno Está de más Ya todos saben lo que significa Digamos Lo que genera el torneo de Canal 12 Todos lo sabemos Pero digo Lo importante, ¿no? De que se pueda seguir participando En un torneo Donde por ahí también Se hace complicado La parte económica, ¿no? No, sí Nosotros Es un torneo, ¿viste? Vamos porque Una que es interesante Al niño Esto lo activa Para que se vaya haciendo Con más ganas Lo que está haciendo Y aparte lo ven En todos lados ¿Viste? Es algo bueno Para nosotros Para Rodito Bueno, nosotros Másicamente Todos los años A nosotros Lo banca El costo De la municipalidad Rodito Que ellos siempre Todos se han hecho cargo Y bueno Nosotros presentamos Rodito Los primeros años Se dio que Participaron Únicamente Con jugadores del club Porque bueno El primer año No me salieron Algunos jugadores Que nos pedían Se arrancó con el fútbol El segundo año Bueno, este año Seguimos hacer un seleccionado Con los chicos Que más están Para dar la oportunidad Todo Y bueno Acercamos gente Del 24 Y de futuros Hidros Si con un juego Futuro Van los nuevos jugadores Del club Bueno, se van a un seleccionado Rodito Exactamente Lo que tiene que ver Con ya El fútbol liguense El fútbol de la liga Se vienen dos fechas Como para ir finalizando Todo este maratón De partido Que se tiene En el fútbol infantil Pero también Se viene con Grandes posibilidades En poder Meter categorías Campeonas ¿No? Sí Tenemos los precios Todavía más chicas Que estamos con Sportivo Y el rival Que tenemos El sábado próximo Y bueno Tenemos la oportunidad De ganando Podemos Quiero una fecha Más después Pero ganando Tenemos la posibilidad De salir campeón Claro Porque uno habla De que este caso De Sportivo Es el rival directo ¿No es eso? Sí Sportivo Son los que tenemos Chance nosotros Las tres más chicas Con Sportivo Después Sportivo Las dos más grandes Con Crecer Son los tres clubes Que están ahí Y hasta el momento Son los tres clasificados Por el Zona Salud Exactamente ¿Cómo analizas Lo que tiene que ver O lo que viene dejando El fútbol de inferiores Hasta el momento Vos sabes muy bien Porque bueno Esto ya es un poco Que todo el mundo lo sabe Se habla De la reestructuración Del fútbol Se habla De la categorización Del fútbol de inferiores Dentro de los temas Que se hablan Que después se lleven a cabo Es otra cosa Pero Alguien decía Que se puede venir El AIB También Del fútbol de inferiores Quizás no pase eso En el fútbol de primera Otros dicen Si en el fútbol de primera Van a ser cinco zonas ¿Por qué no va El fútbol de inferiores También en las cinco zonas? Bueno digamos Por ahí ¿Cómo ves todo esto Amirango? Yo pienso Que hubiera que categorizar O buscarle una forma De tener más competitividad Viste nosotros Porque nosotros Por ahí Van tres categorías Jugar a un lado Y tener dos categorías Para Yo pienso Que el ideal sería Hacer una categorización De cinco categorías De todos los clubes Entonces no para En todo el año Y viste Ya sabes que tenés Si o si partido Todo el año Por ahí te corta Un juguín Jugando y no juega un partido La promoción No juega otro Después tenemos La infantil Que tampoco Están completos Y bueno Yo pienso Que a nosotros Lo haría bien Una categorización Al fútbol infantil Y a la primera también Para mí Tengo que nivelar Para arriba Porque si te quedan Con lo que tenés Nivelas para abajo Yo pienso Que el fútbol Hay que Trata de nivelar Para arriba Porque es lo que Va Te va a abrir Mejor la puerta A futuro Exactamente Otra de las cuestiones También tiene que ver Con El hecho de la categorización O el hecho De ubicar a todos Los equipos Que tienen las cinco categorías Porque también Se da lo otro Se está dando Y muy seguido El hecho de que Por ahí enfrentarse A equipos Donde no completan La categoría Y jugás diez minutos O jugás cinco minutos O jugás quince minutos Y el partido se termina Vos decís Está bien Yo lo gano Pero lo que genera El movimiento Llevar a un equipo Llevar a los chicos Práctica en la semana Y muchas cosas Que me parece Que llegó el momento Que alguien Tome el toro Por las astas Y que vea también Este tema Yo pienso que hay que buscar La forma De mejorar Yo pienso Que por ahí Hay clubes Que entran Con siete jugadores Pero están pasando eso Porque pienso Que tenés Para juntar Quince Dieciséis jugadores No podés jugar Un partido Que te juegan cinco minutos Se te hace golpe uno Y te paran un partido Y juegan siete minutos El chico Es cierto Tenés que viajar Tenés costo Todo por siete minutos Bueno aparte El chico quiere jugar Yo pienso Están en un torneo De competencia Quiere jugar el partido Gane o pierde Quiere jugarlo Esa es la idea Exactamente Sí es real eso Milenko Bueno simplemente Agradecerte Y bueno Pediste la disculpa Del caso Porque bueno Es un poco como que No nos gusta Estar molestando tanto Aunque ustedes siempre Están ahí presentes Para lo que uno necesite Así que desde ya El enorme agradecimiento Y habrá que ver Qué es lo que pasa El fin de semana Entonces con toda La actividad del fútbol ¿Eh? El fútbol Sí Bueno aprovecho Para agradecer A los equipos Que viven en el torneo Y bueno Hay gente que se rima Colabora Y bueno contento Nos ha ido bien Y bueno Es algo que siempre Hacemos algo Para ir mejorando Y viste ir Mejorando también La parte institucional Viste La parte Termina bien Los gastarios Para que el año Que bien los chicos Tenga un monasterio full Viste Como corresponde Exactamente No me quiero Me acordé justo Cuando vos dijiste Lo papá Y todo eso Me acordé Porque ha dejado Una anécdota Si se quiere Todo evento Deja anécdota Es imposible Que no te deje algo Quizás que por ahí No se conoce Pero Contame un poquito El tema De las tortas fritas O de las famosas tortillas Bueno Las tortillas fritas Salió De una mamá Que quería Comer una torta frita Y bueno Vieron que estaba haciendo Y buscaron una harina Y arrancaron Y en un ratito Vendieron 15 o 20 tortillas fritas Bueno Es una manera De empezar con eso Porque es algo Que a la gente le gusta Y bueno Arranca Muy bueno Ser el torneo La torta frita Miren Muchísimas gracias Como siempre No, gracias No olvides Hasta pronto No olvides